Hola, soy Raquel. Hoy en veganamente voy a hacer unos milhojas de San Valentín. Para hacerla vamos a necesitar unos frisuelos, por aquí arriba os dejaré el enlace a la receta, unos anacardos remojados, zumo de limón, un poco de agar agar, azúcar vainillado o el endulzante que prefiráis y unas fresas que yo voy a usarlas congeladas. Lo que haremos primero será una especie de crema de queso con los anacardos, el zumo de limón y el edulcorante. Y trituramos, hasta que quede una masa bien finita. Y no me di cuenta, antes de decirlo, si no había pasado, le vamos incorporando leche vegetal hasta que tenga la consistencia cremosa que queramos. Ya tenemos el queso, ya veis, tiene que quedar así, cremosito, para que no quede muy líquido, para que no se desparrame. Ahora haremos la mermelada, para ello vamos a triturar la fruta, que luego la mezclaremos con el agar agar, para que quede con una textura blanda como la mermelada. Ahora disolvemos el agar agar en un poco de agua, en frío. Y lo llevamos a ebullición, lo dejamos cocer durante un minutín a fuego suave, para que no se pede. Y luego esto se lo incorporaremos a la fruta. Ya casi lo tenemos, lo dejamos en un minutín, y ahora ya lo retiraremos del fuego. Y ahora lo vertemos en la fruta. Y removemos. Y lo dejamos enfriar. Ahora simplemente se trata de ir cortando corazones, con un cortapastas, para ir luego montando los milojos. ¡Gracias! 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 Y ahora decoramos con la mermelada. Y esta es mi propuesta para San Valentín, y os la dedico a todos vosotros y vosotras. ¡Gracias! 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 de esta receta los vais a encontrar como siempre abajo en la descripción del vídeo y en los enlaces de otros sitios donde también me podéis salir. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!